El globo de Pocoyo ¡Ah, mira! Aquí viene Pocoyo ¿Alguno de vosotros podéis decirme qué es lo que lleva en la mano? ¡Un globo! ¡Es un globo! ¡Correcto! ¡Es un globo! ¡Un globo rojo precioso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Alguno puede decirle a Pato por qué está enfadado Pocoyo? ¡No! ¡Ha perdido su lobo! ¡El lobo se ha ido! ¡Mira, Pocoyo! ¡No me Pocoyo! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame adivinar! ¡Vamos a ver si lo he entendido! ¡No vas a jugar con tus amigos hasta que no recuperes el globo! Así que si no recuperas el globo, no vas a jugar nunca más Pero algunas cosas como los globos no vuelven, Pocoyo ¡No! 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 Nadie te impide jugar con tus amigos De hecho, solo tienes que ir a buscarles ¡Yupi! ¡Eso está mejor! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los amigos que no se van volando! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¡Vamos, Pato! ¡No hablarás en serio! ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? ¡Adiós, Pato! ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¿Verdad? ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos, un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pero, Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! ¡A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea! ¿Preparados? ¡Por favor, quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor, quédate, por favor! ¡No te vayas! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato, adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhuu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¡Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas! ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! ¡Parece que tras la ventana tenemos un pez! ¡Hace mucho, mucho tiempo! ¡En una galaxia muy, muy lejana! ¡Estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso! ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! ¡Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos! Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. ¡Feliz Navidad! 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 Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso no irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás... ¡Destruir todos esos regalos, ¿no? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tu regalo, Pato! ¡Está en mitad! ¡Toma, para ti! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vaya, el agua no tiene buena pinta! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¡No te olvidas de algo! ¡Ese agua también está sucia! ¡Bua! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Ten cuidado! ¡Pato! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hora de bañarse! ¡Buenos días, Pato! ¡Adiós! ¡Santando! ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Eli! ¡Estupendo, Bocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Gracias! Lo habéis hecho todos muy bien, pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganas! ¡Cocoyo va en primer lugar! ¡Adiós, sombrero! ¡Mirad! ¡Por ahí viene Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Hola, Pato! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato, ¿qué pasa? ¡Pato, por favor! ¡Me gustaría ayudarte! ¡Pero no puedo si no me dices qué te pasa! ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? ¡Pero Pato! ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! 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 ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! ¡Pato! 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 ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? 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 ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? Ah, ya entiendo. ¿Tienes miedo de que se ríen de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube. En cuanto te descuidas, se van volando. ¡Pato! ¿Estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No, ese no es tu estilo. Ni ese. Un poco raro. Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo. Vamos a decirle a Pato que paro. ¡Para, Pato! Bueno, ese no te queda nada mal. En serio, te sientas muy bien, Pato. ¡Oh, no! Pobre Pato. Está muy triste. ¡Pato! ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero, Pocoyo. ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo. Elí dice que sus orejas son demasiado grandes. Y Pajarito querría tener colores menos chillones. ¿Y tú, Pocoyo? Bajito. Pocoyo cree que es muy bajito. ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto. Bueno, no. Tal vez sea demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por lo que realmente eres, Pato. No por tu aspecto físico. ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos, Pato! ¡Aún no lleve sombrero! ¡Pato juegas! ¿Pato juegas? ¡Bien! ¡Bravo por Pato! ¡Y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Intenta hacerle una foto a Nina esta vez! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de Pato! ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh! Perdona. Estás concentrado. ¡Guau! 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 ¡Has hecho una tarjeta! ¡Es muy bonita! Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y esta se ha invitado a su fiesta de cumpleaños! ¡Eli! Brillante, Pocoyo Te ha salido redondo A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es Veamos qué regalo prepara Pato para ballena Pato, esa tarta es muy apetitosa A ballena le van a encantar vuestros regalos ¡Ballena! Oh, no Bueno, no pasa nada Todavía tenéis la tarjeta y la tarta ¡Qué pez tan pez! Pato, tu tarta Algo me dice que se la ha comido el pez Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo Y aquí está ballena ¡Pero es cumpleaños, ballena! Ha sido un largo viaje, ballena Y todos tenían regalos increíbles para ti Eli iba a regalarte un magnífico globo Pero desafortunadamente se reventó en el camino Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños Pero no se dio cuenta Y un pequeño pez se la comió Eso sí, todavía queda un gran regalo Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo Ni tarta Ni tarjeta ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli están con ballena ¡Bravo por el regalo más grande del mundo, amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento ¡BRAVO! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí está Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡BRAVO! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Vaya! Hoy Pocoyo tiene cara de pocos amigos ¡Anímate, Pocoyo! ¡Mira quién viene, Pocoyo! ¡Ya verás qué risa! ¡Vamos, echa un vistazo! ¡Es tu amigo... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene al rescate? ¡Pulpo, es Pulpo! ¡Es Pulpo! ¡Sí, es Pulpo! ¡Hola, Pulpo! Hoy Pocoyo está un poco triste, Pulpo ¿Por qué no le animas? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola, pulpo! Pulpo, te sales ¡Pocoyo se parta de risa! ¡Buen trabajo! ¡Eli! ¡Qué baile tan hermoso! ¡Elía está muy seria! La risa de Pocoyo ha interrumpido su hermoso baile Necesita reírse un poco ¡Has vuelto a hacerlo, Pulpo! ¡Eli es más feliz que nunca! ¡Ah! ¡Y aquí está Pato! ¡Sí, sí! ¡Ya veo! ¡El sombrero se ha atascado! ¡No te lo puedes quitar! ¡Ese viejo problema! ¡Mucho cuidado, Pocoyo! ¡Pato cree que os estáis riendo de él! ¡Oh! ¡Eso está mejor! Pero Pato sigue molesto ¿Quién podría alegrar a Pato? ¿Por qué no le decís a Eli y Pocoyo quién es capaz de alegrar a Pato? ¡Pulpo! ¡Ajá! ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Pulpo! 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 Pato no es un tipo cualquiera. Con él, bromas las justas. ¡Lo conseguiste! ¡Pato se parte de risa! Las cosquillas hacen reír a Pato. ¡Qué idea tan tuya, pulpo! ¡Claro que eso jamás funcionaría conmigo! ¡Porque yo no tengo cosquillas! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Ay! ¡Pero si me estás haciendo cosquillas! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Suficiente, pulpo! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor, Valencia! ¡Vale, ya! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Si es que cuando te partes de risa, te partes de risa! ¡Porque aunque uno lo quiera, la risa puede con todo! ¡Y con todo! ¡Ay! 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 ¡Qué bueno! ¡Bravo por pulpo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Una alfombra! ¡Y una tele! ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Aquí están tus amigos! ¡Hola, Pato! ¡Pato! 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 ¡Eso no ha estado bien! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Tele! ¡Tele! ¡Es una televisión! ¡Radio! 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 ¡Es una radio! ¡Radio! ¡Es una radio! ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Qué ricas! ¡Hola! Pato, tus amigos están aquí ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! ¡Está en la alfombra! ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¿Algo morado? ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota morada! ¡Una sombrilla morada! ¡Y un vaso morado! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! ¡Un coche morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Preciosa! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! ¡Pato, no te estás portando bien! ¡Son tus amigos! ¡Me pregunto dónde estarán ahora! ¡No se lo están pasando muy bien! Pocoyo, a Pato le gustaría que te sentaras en el sofá ¡Eso es, Lula! ¡Siéntate en la alfombra! ¡Y Valentina, que se siente en la mesa! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ver juntos la televisión! ¡Bienvenido a mi salón! ¡Mis amigos han llegado ya! ¡Vemos la tele encima de la mesa! ¡Tumbados en la alfombra o sentados en el sofá! ¡Sofá! ¡Mesa! ¡Alfombra! ¡Tele! ¡Teléfono! ¡Radio! ¡Juntos en el sofá! ¡Encima de la mesa! ¡Tumbados en la alfombra! ¡Vemos la tele! ¡Mirad! ¡Son Pocoyo y Lula! ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Lula! ¡Lo estáis pasando en grande, eh! ¡Lula! ¡Lula! A ver, ¿qué habéis encontrado? Sí, es un perro de juguete. Pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? ¡Es una llave! ¡Una llave! Sí, es una llave. Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¡Bien, Pocoyo! Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora pon el perro en el suelo. ¡Bien, Pocoyo! ¡Bien, Pocoyo! ¡Bien, Pocoyo! ¡Bien, Pocoyo! No sé, ¿y si pruebas a darle cuerda? ¡Bien, Pocoyo! 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 No te preocupes, Lula. Pocoyo te quiere mucho más que a ese perrito de juguete. No sé lo que hacen, pero parece muy divertido. Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El marciano quiere hacerte una foto. ¡Bonitas flores, Pato! A tu jardín le han salido admiradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy realista! ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. ¡Parece que tienes nuevos seguidores! Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¿Quieren hacerse fotos con el sándwich? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Nina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Navidad lejos de casa! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Algo me dice que os vais de viaje. ¡Un viaje navideño! ¡Ay, qué ilusión, qué ilusión irá! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a pasar las novidades con Yanko! ¡Maravilloso! ¡Salimos ya! ¡Pato! ¡Hola, Pato! Veo que estás preparando tu equipaje. Pato, vamos a casa de Yanko. No vas a llevar solo eso, ¿verdad? ¡Pato! ¡Pato, vamos! ¡Venga, Pato, date prisa! ¡Ya estamos todos! ¡Volosur, allá vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Vaya! ¡Hola, Yanko! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Yanko! ¡Volosur! 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 ¿Comida? Yanko sospecha que tenéis hambre. ¿Cómo es aquí el banquete navideño? ¿Hay pavo asado y ponche y turrones? Ah, vaya. Me temo que a Pato no le gusta mucho el pescado crudo y congelado. Pero, Yanko, ¿de qué es esa galleta? De pescado crudo y congelado. ¡Ha picado, Pocoyo! ¡Tira, tira fuerte! ¡Oh, vaya! Chicos, ha llegado un momento muy especial. ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Bien! No, 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 no... ¡Hoo! ¡Huh-hه! ¡Hip-hung! ¿Hu-hu-hu-hu? ¡Correra! ¡Correra! ¡Pato, vas ganando! ¡Enhorabuena! ¡Ah, vaya! Es verdad, Pato, ese té huele fuerte, ¿no? ¿De qué es? Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pato, venga! ¡Reconoce que ha sido divertido! Bueno, vale, no ha sido nada divertido. Ya, tú querrías estar cantando villancicos, comiendo comida rica... Pero tus amigos lo están pasando muy bien. ¡Pato! ¡Esa es la actitud! En Navidad, lo único que importa es estar con la gente que quieres y pasarlo bien. ¡Bravo por los amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hace una noche preciosa. Las estrellas brillan como nunca. Y si prestas atención, hasta puedes escucharlas. Las oyes, las oyes, escucha. Todos se preparan para ir a la cama. Lula, Pato, y también Pocoyo y Eli. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Con el brilla, brilla de las estrellas están quedando dormidos. Y el brilla, brilla de las muertes. ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien. Pocoyo, Eli, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís a Eli y a Pocoyo qué es eso que brilla tanto? ¡Nuestra ella! ¡Nuestra ella! ¡Nuestra ella! ¡Oh, cómo brilla Eli! Pero verás, esa estrella se ha caído del... ¡Sí, sí, muy hermoso! ¡Pero Eli, la estrella se ha caído del cielo! ¡Mira! ¡Eli! 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 ¡Eli, espera! ¡Ah, buena idea! Aunque no sé si Pato habrá visto a Eli. ¡Pachito! ¡Eli! Mmm... ¿Dónde estará Eli? ¿Dónde estará Eli? ¡Ah, Eli! ¡Ah, Eli! ¡Ah, Eli! ¡Ah, Eli! ¡Eli! ¡Ah, Pe cię! Lana! ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que Pajarito necesita el brilla-brilla de las estrellas para dormir. Sin el brilla-brilla, ninguno puede dormir, Eli. Bueno, está bien. Eli quiere un momento a solas con la estrella. Oh, gracias, Eli. Eres muy amable. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? ¡Ah, sí! El bamús. ¡Perfecto! Ten cuidado. Bien hecho. Ese es su sitio. ¡Buen trabajo, amigos! Ahora, todo el mundo puede disfrutar del brilla-brilla de la estrella. ¿No es bonito, Eli? Bravo por Eli. Y bravo por Pocoyo. Buenas noches. Hasta la próxima. Detective Pocoyo Hola, Eli. Hace un día fantástico para ir de merienda, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno. ¡Corre! Recoge las cosas para que no se mojen. ¡Anda! Pero si no era un trueno. Solo era Pato tocando el tambor. Aquí estamos otra vez. Volvemos a empezar. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! Falta la muñeca de Eli. Falta la muñeca. Vamos, vamos, Eli. Que no ocunda el pánico. Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte. ¿Recuerdas cuando la viste por última vez? ¡Eli! 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 No pensarás que Pato ha cogido tu muñeca. Tú nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli, Pajarotón no ha podido llevarse tu muñeca. ¡Eli! ¡Esto ya es demasiado! ¡Eli! ¡Eli! ¡Esto ya es demasiado! No, Eli, ¡en serio! ¡Valentina no podría cogerla aunque quisiera! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Eli, por favor, ¿quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca, Pocoyo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? ¡Detective Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Este debe de ser el despacho del detective Pocoyo. Siéntate. Verás, lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca. Pocoyo la encuentra. Parece que el detective Pocoyo ha localizado a un posible sospechoso. Yo no creo que Pato cogiera la muñeca. Estábamos allí y lo habríamos visto. ¿Y vosotros? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca. ¡No! ¡Pocoyo! Parece que el detective Pocoyo está siguiendo la pista de otro sospechoso. ¡Aún no! Vamos, Eli. No debemos atosigar al detective Pocoyo. Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo. ¡Mmm! El detective Pocoyo vuelve a la escena del crimen. Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca, detective Pocoyo. ¡Mira, Eli! ¡Es tu muñeca! ¡No! Quiero decir que está ahí. ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! ¡Ven a ti! ¡Y sobre la cama! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover. ¿Recuerdas? ¡Ehm! Señor detective. Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca. Supongo que esto significa que el caso está cerrado, Pocoyo. ¡No! ¿No? ¡Ah! Hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyo le huele muy mal. Le parece muy, pero que muy sospechoso. La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento. Y el detective Pocoyo piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli. Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios. ¡Bravo por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Os vais de picnic? ¡Eli! Seguro que Eli se apunta. No se perdería una buena merienda por nada del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué mala cara! ¡Eli no parece la misma! ¡Sí, Eli! ¡No tienes el mismo aspecto de siempre! ¡Sí, Eli! ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? ¡Eli tiene manchas! ¡Eli tiene manchas! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Eli! ¡Simplemente te has contagiado de algo! Pocoyo, Pato, no hace falta huir. Las manchas de Eli son buenas. Solo necesita descansar un poco y las manchas se irán. ¡Sí, Pocoyo! ¿Tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte. ¡Lo que sea! Ahora ya podéis iros de picnic. Eh, ¿eso que suena no es una campana? ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del picnic! ¡Picnic! ¡Esa es Eli con la campanita! Me pregunto qué querrá ahora. ¡Ah, a Eli le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate con un paraguitas de papel encima. ¡Muy bien! Si no he oído mal, Eli necesita una regadera, un monopatín, un monopatín, una radio, un teléfono y muchas cosas más. ¡Muy bien! Eli, yo diría que estás mucho mejor ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene manchas! ¡Ala, no tiene manchas! ¡Exacto! ¡Sus manchas han desaparecido! Están muy cansados, Eli Con tanto ir y venir al son de tu campana ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡Si es el marciano furioso! ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo que no te veíamos! ¡Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Dices que quieres volver a conquistar el mundo! ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien ¡Ah, ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo ¡Pues eso no está nada bien! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Guau! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor! ¡Ah, ah! ¡Pocoyo! Valentina cree que tú eres el marciano furioso y parece que le gustas Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es No, 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 no es broma Este no es el marciano furioso ¡Es Pocoyo! ¡Ah, parece que Eli está concentrada leyendo un buen libro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muy bien! ¡Eli nunca había llegado tan alto! ¡No, otra cosa buena que has hecho hoy! Ya, ya entiendo ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, otra cosa buena! ¡Con la vista de la expressions de la installación deرضas! ¿Quieres arreglar esto, verdad? Ya me parecía a mí. Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Hola, Pocoyo! Me pregunto qué o quién está detrás de todo esto. ¿Alguna sugerencia? ¡Eli! ¡Es Eli! Pero, ¿a qué juega? ¡Guau! ¡Qué puntería! Yo creo que Eli está jugando al golf. Un momento, Pocoyo. Aguanta un poco. Eli va a enseñarte cómo se juega al golf. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pocoyo jugar! ¡Pocoyo jugar! ¡Pocoyo jugar! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Yay! 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 ¡Ojo yo! ¿Por qué no prestas atención y ves cómo juega Eli? ¡Ojo yo! 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 Esto debe ser una broma. ¿Cómo quieres jugar al golf si Eli no te enseña? ¡Ojo yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Pollo sabe! No te convence, ¿eh? ¡Una trompeta! Si se lo pides a Eli, seguro que te enseña. Como una regadera. Eli, Pocoyo necesita tu ayuda. ¿Alguna otra idea genial? ¡Pollo sabe! ¿Te gustaría aprender a jugar al golf, Pocoyo? Está bien. Conozco a una experta golfista que podría enseñarte. De hecho, ya lo intentó hace un rato. ¿Sabes a quién me refiero, Pocoyo? ¡Eli, diseña a Pocoyo! ¡Eli, diseña a Pocoyo! Mira cómo lo hace. Creo que ya estás listo para jugar al golf. ¡Espera, Pocoyo! ¡No! ¡No! ¡Oh, vaya! ¿Os habéis fijado en el palo? ¿Podéis decirle a Pocoyo por qué el palo está mal? ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! Un golpe maestro. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por observar y aprender! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Me pregunto dónde está Pocoyo. ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Hola, Pocoyo! ¿No? ¡No! ¡No Pocoyo! ¿Pocoyo no? ¡Qué miedo! Si no eres Pocoyo, ¿quién eres tú? Poc, Coc, Coc! ¡Cuac! 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 ¿Más de Pocoyo, quién se cree que es? ¡Cuac! 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 ¡Un pato! ¡Ucreí que es un pato! ¡Un pato! ¡Correcto! ¡Está haciendo el pato! ¿No es así, Pocoyo? ¡Qué gracia! ¿Por qué no? Ah, ahora quieres que todos hagamos el pato. Bueno, sí, hay cosas peores. ¿Qué os parece? Todos a la vez vamos a hacer el pato. Ah, 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 ah. Ha sido muy divertido, Pocoyo. ¡No! ¿Todavía no eres, Pocoyo? ¿Y ahora quién eres? Ya, ya, ya. Sí, sí, claro. Haces el elefante. ¿Cómo dices? ¡Ah, ya! ¿Quieres que todos hagamos el elefante? ¿Por qué no? ¡Vamos todos! ¡Hagamos el elefante! ¡Por ahí viene una experta en elefantes! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha estado muy bien, Pocoyo! ¿Sigues sin ser Pocoyo? ¿Quién eres ahora? Reconozco esos andares. ¿Y vosotros? ¿Sabéis a quién intenta imitar Pocoyo? ¡Un perro! ¡Es un perro! Sí, eso es. Pocoyo hace el perro. Bueno, ¿ya puestos? ¡Todos juntos! ¡Hagamos el perro! ¡Boo! 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 Pobre Lula. Algo se le ha clavado en la patita. Pobre Lula. Mira, parece una piedrecita. Vaya, lástima que ahora seas un perro, porque ningún perro podría quitarle a Lula esa piedrecita. Aunque conozco a alguien que sí podría. Es muy listo. Tiene dos manos y le encanta ayudar a sus amigos. ¿Sabéis de quién hablo? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo puede ayudar a Lula! Pues como te comentaba, Pato, quiero decir elefante. ¿Perro? ¡No! ¡Pocoyo! Sí, es divertido hacerse pasar por otro. Pero es mucho más auténtico ser uno mismo. ¡Bravo por el auténtico Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Piérdete, Lula! ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿pero qué le pasa hoy a todo el mundo? Uno... Dos... ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Un juego. ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! Uno... Dos... ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! Ya estaba ahí, Eli. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! Sabes que tienes que esconderte, ¿verdad? Ah, bueno... ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Diezinueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina. ¡Valentina! ¡Lula! Pero Pocoyo, Lula no estaba jugando. No estaba escondida. Parece que Lula ha encontrado algo. ¡Eli! ¡Pocoyo es mejor! ¡Body! Pajarito quiere que te estés quieta, Lula. ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! ¡Pato! ¡Y aquí viene el campeón del escondite! Os habéis escondido todos muy bien, pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada. ¡Eres una perrita muy lista! ¿Lista? Pocoyo ha encontrado. Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho. ¡Vete! Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo. No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera. Pocoyo encuentra. ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Diga las huellas! ¡Sí! Está claro que vino por aquí. Pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! No la encontramos por ningún sitio. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La varita mágica! ¡Bienvenidos a la noche de Halloween! ¡Donde todo puede pasar! ¡Mirad! ¡La bruja Eli prepara una pócima con sus ayudantes! ¡Dientes! ¡Cola de sapo, pata de araña y diente de dragón! ¡Y una manzana mordida para terminar la poción! ¡Manzana mordida para terminar la pocima con sus ayudantes! ¡Pero seguro que la bruja Eli encuentra una! ¡Ayudantes! ¡La bruja Eli dice que mientras esté fuera no toquéis nada! ¡Coprometido! ¿Pocoyo? ¿Qué vas a hacer? ¡No lo eches! Bueno, pero uno solo, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Chicos! ¡Parad antes de que... ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡La bruja Eli volverá en cualquier momento! ¡La bruja Eli! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, chicos! ¡La bruja Eli necesita su varita! ¡No encontráis la varita, ¿verdad? ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Habéis ganado tiempo! ¡Pero daos prisa! ¡Hay que recuperar su varita cuanto antes! ¡Pero bueno, si está aquí la brujita Valentina! ¡Feliz Halloween! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Parece una varita mágica! ¡Me temo que alguien se ha encontrado la varita de Eli antes que vosotros! ¡A por la varita! ¡Ahí! ¡Valentina! 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 ¿Cómo? ¡No, Valentina! ¡No creo que estén jugando al pilla-pilla! ¡Valentina! ¡Vaya! ¿Qué pasa, Eli? ¿Hay algún problema? ¿Tu varita está mal? Pues yo no veo ningún problema con tu varita. Vale, vale. Han sido Pato y Pocoyo. ¡Pato y Pato y Pato! Pocoyo, creo que necesitamos un plan B. ¡Sí! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Hola, Eli. Mira el lado bueno Por lo menos ya sabes dónde está tu varita Mira, Valentina La bruja Eli te cambia la varita por esta otra que es mucho más bonita ¡Qué suerte, eh! ¡Sí! ¡Gracias Eli! ¡Ahora sí! ¡Por fin vamos a poder terminar la pócima de Halloween! Ayudantes, es el momento de echar los últimos ingredientes al caldero ¡Ingredientes! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Qué es eso? Es un juguete con un botón naranja enorme ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya, qué juguete tan fantástico! ¡Pocoyo se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Esto es genial! ¡Hola! ¡Hala! ¡Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? ¡Enséñala, Eli! ¡Muy buena idea, Pocoyo! Eli, Pocoyo tiene algo increíble que enseñarte ¿Estás ocupada tomando el té? ¡Enséñala, Pato! ¡Enséñala, Pato! ¡Pato, mira, mira! ¡Pato, mira! ¡Pato, mira! ¡Pato, Pato! ¡Ahí, amigos! ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! ¡Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyo! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Eli, no ha sido tu muñeca! ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyo! ¡Ha sido Pocoyo! ¡Pocoyo se ha comido el sándwich! ¡Ay! ¡Eli no nos cree! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¡Eres tú el que va en el patín! ¡La, la, 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 la! ¡Pocoyo! ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo el que la mueve! ¡Me temo que Pato cree que ha sido Eli! ¡Vamos, Pocoyo! ¿No crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? ¡Vamos, Eli! ¡No hay razón para asustarse! ¡Créeme! ¡Vamos! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¡Porque te ven! ¡No eres invisible! ¡Te están viendo! ¡Eli y Pato! ¡Pocoyo solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete! Intentó enseñároslo a los dos, pero no le hicisteis caso. ¿Qué pasa, Eli? ¡Has tenido una idea! ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? Esto sí que es raro. Y también muy divertido. ¡Bravo por los juegos nuevos! ¡Y bravo por los amigos a los que puedes ver! ¡Adiós! ¡Ay, perdón! ¡Hasta la próxima!